buenos días amigas hoy voy a preparar unas ricas mojarras fritas bien sabrosas con todo y huesitos y cabezas bien deliciosas y luego voy a preparar también unos toritos de camarón son con chile güerito caribe que le decimos aquí güeritos este y aquí se los voy a presentar voy a preparar un pescado y luego voy a preparar también los los chiles para que los vean bien aquí ya tengo 22 mojarras mire son grandes aquí las voy a secar para que absorban mejor los las especias que le voy a agregar miren aquí le voy a agregar sal voy a preparar uno primero así para que se le metan así en las en las rajadas ahí las cortaditas y luego le voy a agregar sal por dentro así todo que se penetre aquí tengo una cucharadita de pimienta miren aquí le voy a ir agregando por dentro y por fuera esto es para que se cozan más rápido amigos que se le meta bien el calor y aquí le voy a agregar orégano miren aquí lo tengo esta cucharada de orégano me tiene que alcanzar para todo miren así adentro también amigas porque adentro va a agarrar muy buen sabor todo está con este condimento queda delicioso entonces aquí ya lo voy a pasar miren por una camita de harina que le puse aquí miren así va a quedar y le voy a agregar tantita harina por dentro también para que todo se le pegue y tenga muy buen sabor todo amigas así miren y ahorita voy a venir para freír la voy a preparar esta otra para no que no tardar mucho no hacer muy largo el vídeo ya tengo los pescados miren enharinados ahorita voy a preparar aquí este es camarón amigas ya le quité la avenida miren y está abierto aquí le voy a agregar sal con ajo así una pizquita amigos conforme ustedes quieran y una pizquita de caneta de pimienta molida y le voy a agregar este también salsa de soya miren le voy a agregar una cucharada 2 3 3 cucharadas soperas de salsa de soya para que se vaya fermentando un poquito amigas que vaya agarrando el sabor no fermentar que vaya agarrando sabor porque éste lo vamos a freír y van a quedar bien ricos amigas bien bien así revoltitos y luego ya los voy a retirar y aquí miren voy a limpiarme la mano primero y aquí voy a preparar el chilito me agarra el chile y lo corta y no lo corta así para abajo y ya le va a sacar las semillas así le va a sacar las semillas para no comer semillas me así se las voy a ir a sacudir ahí ahora sí miren aquí ya los abrí todos aquí lo voy a rellenar sin agua amigas por eso se le agregué así la salsa de soya pues ya está saladita y los camaros y la y la sal con ajo también miren bien acomodaditos amigos para que no se les salga bien así a lo largo bien así bien lleno el camarón el chile y aquí le voy a poner un picadientes amigos para pasárselo ahí y así ya lo voy a pasar a freír bien ahí ya lo tengo calentando ahorita regreso nada más que el caliente viene el aceite miren amigas así lo ponen bien y luego ya le voy a poner un tenedor un picadientes aquí miren para qué para que no se les sabe lo voy a secar un poquito aunque de todas maneras me va me va a hacer este escándalo el aceite amigas de ahí lo tengo ya caliente así los voy a agregar y todos los voy a ir limpiando para que se vayan que no me hagan mucho chisporro de adero y así con el picadientes para que no se les salga así ya le voy a aumentar la flama y ahora voy a preparar aquí lo que se le agrega amigas a la al a la salsita miren le voy a agregar esta flanerita de salsa soya voy a picarle este chilito ahorita regreso mientras lo pico ya se lo voy a agregar amigas miren ya lo piqué en rueditas para que le dé un cierto picor y aquí le voy a agregar limón jugo de limón verá qué rico sabe este ahorita lo voy a apretar mejor porque no aprieto mucho amiga ya mis manos mijo me ayudas a exprimir el limón lo que voy a hacer para acá para que me ayude y así va a quedar amigas miren esprimelo mijo porque ya no mis manos ya no no aprietan como dice mi papá así y aquí le quedó jugo este también y esto va a ser todo amigas aquí los voy a meter los chiles ahorita que estén ya guisados ahí se sigue marcado hay que voltearlos miren ya está doradito le da la vuelta y van a salir deliciosos y aquí le voy a dar la vuelta este también a todos amigas así miren para que se les coza ahora les entre el aceite se coza el camarón y aquí ya está miren la salsita para para ahí voy a agregar estos estos mismos chilitos voy a probar los chiles caribe los voy a agregar aquí a la salsa está riquísimo amigas como para tomarlo a cucharadas está bien rico ahorita regreso miren amigas que bonitos van los chilitos están deliciosos y por ahí está el camarón para abajo ya estoy sacando amigas miren así escurriendo para que se les salga salga todo el aceite y aquí le los estoy poniendo así miren para que se les escurre el aceite y ahorita lo voy a agregar a la salsa aquí tengo las el pescado miren aquí está la mojarra la voy a sacudir así y la voy a agregar estos son unos pedacitos de limón amigas que le agregué para que no se me ensucie mucho el aceite pero pues de todas maneras para que esté ensuciando pero eso ayuda amigas el limón ahí en el aceite voy a agregar la otra nada más que tiene mucha harina se la voy a quitar un poquito aquí miren el harina así una golpeadita que se le caiga y ya la voy a agregar allá esta la voy a poner en contra de la cabeza para este lado así ahora si le subo más para que se cosa bien doradita ahorita regreso ya las estoy agregando al plato amigas los los chiles ya los deje escurrir un poco miren así y le agregan la salsa de soya así miren y verá que deliciosos van a estar una delicia amigas estas comidas así que les caiga para adentro y verá que sabrosísimos quedan ahorita vamos a ver cómo sigue el pescado suena no se dora miren ya volteé un pescado ahora voy a voltear este otro miren ya está doradito así miren y así van a estar ahorita bien sabrosos vamos a darle su tiempecito para que se dore por el otro lado y esta es la salsa para preparar el pescado miren es un tomate bola grande son dos chiles serranos picaditos y media cebolla chiquita blanca y un poquito de cilantro fresco miren aquí le voy a agregar sal poquito sal y luego le voy a agregar limón y verá que va a quedar bien sabrosa también muy buena acompañante amigas es hora de comer mucha vitamina C con los limones y así miren ya con esta vamos a acompañar los pescados y los camarones los toritos miren miren que rico así mientras ahorita sale el pescado aquí se va curtiendo un poquito la cebolla y va a estar bien deliciosa la salsita pico de gallo también se le dice bandera se le dice de muchas formas ahorita regreso voy a sacar un pescadito miren amigas así lo voy a tener a ver si no se me cae o se me desbarata aquí lo voy a poner miren y aquí está mi hijo ya vente y aquí lo voy a secar así con la servilleta miren para que para que no tenga mucho aceite y ya de abajo la servilleta de abajo va a agarrar aquí voy a poner el trapito bueno se la voy a quitar la servilleta la servilleta quítale la servilleta mi hijo aquí cálaselo cálaselo ándale así y aquí le voy a poner el repollo bueno primero le voy a poner aquí le voy a poner bueno le voy a poner así los toritos amigas miren ni modo amigas tienen que meterle la mano miren dos toritos y luego le voy a poner aquí la el repollo pepino pepino miren amigas y le voy a partir un limón aquí está el limón un limón grande son bien sabrosos amigas estos limones miren amigas que rica comida y aquí le voy a poner también tantito tantita salsa miren se la voy a poner aquí miren que delicia de comida amigas en esta cuaresma miren miren nada más este limón persia miren que rico amigas con sus toritos de camarón bien deliciosos ahí si ya sentado quiere agregarle más juguito pues le puede agregar y es todo amigas por hoy muchas gracias por acompañarnos muchas bendiciones y ya que se lleve su su plato de comida para tu rinconcito aquí están las tortillas calientitas de maíz también miren miren llévales miren muchas gracias por acompañarnos amigas voy a sacar este y ahorita me despido porque se me va a quemar mi pescado por estar aquí amigas para el baile más que saque mi pescado así ya tengo yo mi comidita también muchas gracias amigas ven chile para que el día ya ya desocupé aquí miren ya te puedes despedir muchas gracias ya saqué el mío miren que bonito bien rico verde los toritos los probaste no salen chiloso chilito hay veces que salen muy enchiloso los chiles güeritos o caribes amigas hay veces que no esta parece que fue la excepción muchas gracias amigas y muchas bendiciones nos vemos hasta el próximo video y coman bien sabroso amigas ahora en la cuaresma aprovechen el pescado tiene muchas vitaminas hablo mucho amigas discúlpenme pero les tengo que decir las vitaminas siento la necesidad de decirles que coman sano muchas gracias y muchas bendiciones nos vemos hasta el próximo video denle dedito arriba a la página de facebook compartanla y compartan también el canal de youtube bendiciones amigas y hasta pronto adiós hágalo es bien rico no puede ni hablar buen día amigas aquí está la comida del día de hoy viernes miren unos ricos toritos de camarón con chiles güeritos lo puede hacer también con chiles jalapeños de los que usted guste amigas miren y aquí está una mojarra bien fritita miren que rica con su repollo limón su salsita bandera o pico gallo y aquí también está el pepino miren repollito miren amigas con tortillas de maíz bien deliciosa esta comida prepárenlas a sus hijos amigas no se van a arrepentir hay veces que los chiles güeritos salen muy no enchilan amigas pruébelos usted antes y si no enchila pues se los da pero están deliciosos miren esta comida con mucha mucho limón amigas que es mucha vitamina C muchas gracias amigas por acompañarnos nuestros videos denle dedito arriba y compartan las amigas que con eso nos ayudan mucho muchas gracias de su amiga Raquel Farías de Cocina Tutuli y mi esposo Jesús muchas gracias y muchas bendiciones hasta pronto amigas